El presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH, Gerardo Sosa Castelán, rechazó de manera categórica las imputaciones sobre gestiones u operaciones ilícitas de presunto lavado de dinero. En un caso singular, los diputados federales del partido en el poder, Morena, reprocharon las acusaciones de su propio gobierno AFE en contra de esta institución de educación. Superior y en conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados apoyaron al presidente del Patronato de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán, para afirmar, a nombre de ese órgano universitario, que rechazan las imputaciones sobre gestiones u operaciones ilícitas. Sosa Castelán, acompañado por los diputados Lidia García Anaya y Cipriano Charres, sostuvo que el Patronato de la UAEH, rechaza categóricamente imputaciones sobre gestiones y operaciones ilícitas sobre presunto lavado de dinero, se derrumba imperio de Gerardo Sosa en UAEH, aseguró que el origen y destino de los recursos que administra el Patronato que él encabeza se hacen de manera transparente y en Apego a la ley. Muestra de ello, señaló, son las auditorías que se realizan de manera periódica y exhaustiva, de acuerdo a la normatividad federal de la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Explicó que la UAEH, a través de su patronato, deposita sus recursos en fondos de inversión seguros y rentables por medio de bancos nacionales e internacionales, a fin de obtener los mejores rendimientos y cumplir con los objetivos en materia de jubilaciones, apoyos a programas académicos y de investigación. Además, invierte en infraestructura universitaria, así como en salvaguardar e incrementar el patrimonio universitario, todo dentro de un marco de legalidad. En ese contexto, explicó que el Patronato transfirió los recursos que tenía invertidos en la banca de segundo piso, de Credit Suisse, a la cuenta de HSBC de la UAEH, por considerar que ofrecían mejores condiciones y rendimientos. Aclaró que esa transferencia se hizo, con toda legalidad y transparencia, de manera clara. El patronato puede justificar el origen de los fondos, así como el detalle de su procedencia, abundó que el capital depositado en Credit Suisse es producto del fondo de los trabajadores desde hace más de 20 años, además de los rendimientos. Se ganó en paridad bancaria, investigan a UAEH por lavado de dinero, confirma Santiago Nieto a sí mismo, refirió que el pasado. 26 de febrero de 2019 por correo electrónico, HSBC informó que algunas cuentas bancarias a nombre de la universidad habían sido bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP. Sin embargo, hasta la fecha, la universidad no ha sido notificada de cualquier procedimiento en su contra, por lo que se desconoce quién pudo emitir la orden verbal o escrita, señaló Sosa Castelán y agregó que por ello se promovió un amparo indirecto en contra del bloqueo, aseguramiento y o congelamiento de los recursos existentes en las cuentas bancarias. El pasado 5 de marzo, el juzgado segundo de distrito en el estado de Hidalgo, al no existir prevención, emitió acuerdo admisorio mediante el cual negó de manera provisional la suspensión y programó audiencia incidental y constitucional, explicó, el dinero es bien habido, afirma rector de la UAE Estas. Acciones, dijo el presidente del patronato de la UAE H, generan un daño a la universidad al no poder pagar el gasto corriente, nómina, jubilados, pensionados y otros gastos programados. Cabe recordar que el Sol de México consignó que el titular de Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, ratificó que la universidad autónoma del estado de Hidalgo es investigada por lavado de dinero y puntualizó que no habrá impunidad, aunque en todo este asunto. Suena el nombre del expriista Gerardo Sosa, quien se alió a Morena en las pasadas elecciones.